Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos uno de los temas más pedidos del canal y un episodio más de nuestra serie Domesticados, donde examinamos el origen de los organismos domésticos de los que hacemos uso y en esta ocasión revisaremos el origen del gato. ¿Será cierto que los egipcios fueron los que domesticaron a estas criaturas? Acompáñame a descubrirlo. Los gatos son de las criaturas mejor conocidas por casi todos en casi cualquier cultura, pues son mascotas muy comunes y con el auge del internet no han sino ganado una nueva y memera popularidad. Se estima que actualmente existen más de 600 millones de gatos en todo el mundo. Estos han sido llevados por los seres humanos de forma voluntaria y accidental a casi todo el globo, incluyendo varias islas. El único lugar libre de estos felinos es la Antártida, aunque ocasionalmente son llevados al gélido continente en algunas expediciones. A diferencia de otras especies vistas previamente en esta serie, la especie que dio origen al gato doméstico aún existe y es relativamente fácil de señalar, pues se trata del gato montés. Pero un momento, a pesar de que esto parece muy fácil, en realidad no es tan simple, pues esto depende directamente de la taxonomía de los gatos monteses y como veremos, esta sí que es importante. Si somos muy relajados y consideramos la propuesta de Wilson y Reeder de 2005, entonces solo hay una especie de gato montés, Feli Silvestris, que se distribuye por Europa, África y Asia. Sin embargo, si consideramos la revisión más reciente de Kitchener de 2017, entonces hay dos especies de gatos monteses. A pesar de que a Feli Silvestris se le atribuyeron hasta 19 subespecies, una revisión meticulosa reveló que en realidad solo presenta tres. El gato montés norafricano, Feli Silvica Líbica, que habita el norte de África, desde el lago Rukwa y hasta la península Arábiga. El gato montés sudafricano, Feli Silvica Kafra, que habita el sur de África. Y finalmente, el gato montés asiático, Feli Silvica Ornata, que habita precisamente en esta región del mundo. Si los comparamos, los gatos monteses norafricano y sudafricano son de un porte delgado, por lo corto de su pelaje, mismo que puede ser grisáceo o marrón. De forma similar, el gato montés asiático presenta dos coloraciones, sin embargo, estas son estacionales y se destaca por sus manchas que forman un patrón de puntos en su pelaje. Por otra parte, Feli Silvestris tiene dos subespecies reconocidas, el gato montés europeo, Feli Silvestris Silvestris, que habita precisamente en Europa. Y el gato montés del Cáucaso, Feli Silvestris caucásica, que habita en el norte de Asia Occidental. Si los comparamos, el gato montés europeo presenta un color más oscuro, con un color atigrado grisáceo a marrón bien marcado, y orejas con ápices redondeados. Por otra parte, el gato montés del Cáucaso presenta un atigrado menos marcado, y orejas que suelen terminar en punta, esto por mechones de pelo que presentan en esa zona. Tomando en cuenta esto, podemos salirnos con la nuestra usando la taxonomía laxa y decir que el gato doméstico desciende del gato montés, o sea, de Feli Silvestris. Pero realmente eso sería hacer trampa, pues nos interesa saber de qué especie y subespecie de gato montés descienden nuestros queridos felinos. Y para responder a esta pregunta, entra el estudio y la evidencia del ADN. En un trabajo de 2007 con evidencia de ADN mitocondrial, de herencia materna, se llegó a la conclusión de que el gato doméstico descendía del gato montés norafricano, Feli Libica Libica Libica. Sin embargo, un estudio de 2016 encontró resultados diferentes. Este fue un estudio genómico, lo que quiere decir que a diferencia del anterior, se tomó en cuenta todo el genoma, y no solo fragmentos del ADN o un par de genes. Y lo mejor es que existían fuentes de evidencia de dos tipos, el ADN mitocondrial, que solo se hereda vía materna, y el ADN nuclear biparental. Esta vez, como en la anterior, el ADN mitocondrial mostraba que el gato doméstico efectivamente descendía de Feli Libica Libica. Pero el ADN nuclear biparental contaba otra historia. Este decía que el gato doméstico descendía de Feli Silvestris. Pero, ¿cómo se interpretan estos datos aparentemente disonantes? Bien, pues la explicación más parcimoniosa es que el origen del gato doméstico está en Feli Silvestris, y que Feli Libica Libica fue un aporte secundario. Es decir, los gatos domésticos descienden de gatos monteses europeos, pero posteriormente, en su historia, fueron cruzados con gatos monteses norafricanos. Y solo el linaje materno de estos gatos norafricanos sobrevive en los gatos domésticos modernos. Y la duda es, ¿cuál de las dos subespecies de Feli Silvestris les dio origen? Aquí es donde entra la evidencia arqueológica. La evidencia más antigua de interacción humano-gato viene de Chipre, una isla localizada en el Mediterráneo. Lo interesante de esta es que en ella nunca existieron gatos monteses nativos, según lo revela el registro fósil de la isla. Sin embargo, sí hay evidencias arqueológicas de gatos. Las más antiguas datan de entre los 10.696 y los 10.297 años antes del presente, y proceden de un asentamiento neolítico denominado Silourocampos, donde se encontraron restos esqueléticos de estos animales. En el mismo sitio, pero en una fase más tardía, que data de entre los 9.500 y los 9.200 años antes del presente, se encuentra un notable entierro humano acompañado de un gato. Sin embargo, cabe destacar que los descubridores y estudiosos de este sitio han hecho notar que en realidad no se tiene certeza de si estos son gatos domésticos o si son gatos monteses, pues sus restos son indistinguibles de la forma silvestre y no hay evidencia alguna de manejo sobre estos felinos. Así que, o son gatos en fases tempranas de domesticación o son gatos monteses de la subespecie Felis libica libica. Pero no se puede asegurar nada aún, por lo que la aseveración de que estos gatos representan un segundo evento de domesticación carece por completo de fundamento. Para empezar, no hay otro evento de domesticación previo. Sobre todo, si consideramos que muchas culturas a lo largo del tiempo y en todo el mundo han enterrado animales silvestres junto con las personas, y que muchas de estas culturas también introdujeron especies silvestres en sitios fuera de sus distribuciones naturales, a veces solo por el placer de escucharlas y observarlas. Otro supuesto evento de domesticación independiente es el descubierto en un sitio de China llamado Juanjucún, que data de entre 5.560 y 5.280 años antes del presente. En este se encuentran restos de gatos de talla pequeña que fueron analizados biogeoquímicamente, obteniendo que estos se alimentaban de ratones que a su vez consumían granos cultivados por los seres humanos que habitaron esta zona. Sin embargo, resultó que estos no eran restos de felis silvestris, como se aseguraba inicialmente, sino que eran de un pariente distante, del gato leopardo, de la especie Prionailurus bengalensis. Esto es súper interesante, porque aquí sí que hay evidencia del inicio de la domesticación vía comensalismo. Es decir, que esta especie, como el gato doméstico, inició acercándose asentamientos humanos para depredar a los roedores que afectaban a las cosechas de granos, y eventualmente terminó siendo domesticado. Sin embargo, el gato leopardo fue rápidamente reemplazado por los gatos domésticos. Curiosamente, estas dos especies pueden generar híbridos fértiles a pesar de no estar cercanamente emparentadas. En fin, la evidencia sólida de gatos domésticos en el registro arqueológico data de entre los 5.500 y los 5.000 años antes del presente, y procede del sitio Tel Shahik Hassan al-Rai, localizado en el Líbano. Coincidentemente, frente a Chipre, y localizado dentro del creciente fértil, la zona donde se había hipotetizado que tomó lugar la domesticación de los gatos. Si combinamos la información arqueológica con la proporcionada por el ADN, entonces la subespecie de Felis Silvestris, que es la que dio origen al gato doméstico, es muy probablemente Felis Silvestris caucásica, que justamente habita en el norte del creciente fértil. Y no es complicado inferir que estos primeros gatos se mezclaron con los nativos Felis Líbica Líbica, que habitaban más al sur, y en el margen costero del Mediterráneo, pues aún hoy los gatos domésticos se hibridan fácilmente con sus congéneres silvestres. Pero paleos, ¿qué ocurre con toda la información en internet que dice que el gato solo desciende de Felis Líbica? Bueno, por una parte están basándose únicamente en datos de ADN mitocondrial, desechando toda evidencia nuclear. O bien, se basan en estudios como este, que no hacen la distinción entre Felis Líbica Líbica y Felis Silvestris caucásica, por lo que los manejan como si ambos fueran Felis Líbica Líbica, a pesar de que esa no es la taxonomía actual de los gatos. Pero concuerdan que el gato doméstico desciende de gatos de esta zona, que es precisamente la distribución de Felis Silvestris caucásica. Y pues nada, tenemos que esperar a que se actualicen y, sobre todo, que dejen de repetir, pues esto ha generado una cámara de eco que resuena fuerte sobre todo con el mito egipcio. Y por cierto, ¿qué pasa con los egipcios? ¿Domesticaron ellos a los gatos? Pues los egipcios entran ya muy tarde en esta historia. La primera evidencia de gatos en Egipto es de una familia de estos felinos encontrada en un cementerio, correspondiente al periodo predinástico, y fue descubierta en el sitio de Hieracómpolis, que data de entre 5.800 y 5.600 años antes del presente, mucho después de que iniciase la domesticación de los gatos en Chipre. Pero además, no es aceptado por todos los arqueólogos que estos gatos representan formas 100% domésticas, pues su tamaño es idéntico al de gatos silvestres de la zona. Y entonces, ¿cómo saben los investigadores que los gatos del Líbano son 100% domésticos? Ah, pues porque el gato doméstico difiere de sus contrapartes silvestres en que es más pequeño y presenta dientes más densamente apretados por una leve reducción de su hocico. Y precisamente, esto hace que los gatos de Hieracómpolis sean dudosos en su estatus de 100% doméstico. Y de hecho, en un mural egipcio conservado en Zácara, que data de más o menos 4.550 años antes del presente, se pueden observar gatos que llevan collares, lo cual es señal de que estos ya estaban bajo manejo. Sin embargo, su tamaño y coloración no corresponde con la de un gato doméstico. Y las primeras representaciones que sí podemos atribuir a gatos 100% domésticos provienen de murales de la necrópolis de Tebas, que tienen una edad de aproximadamente 3.450 años antes del presente. Y a todo esto, ¿cuál es el nombre científico válido del gato doméstico? Pues como vimos en el video anterior de nuestra serie, en 2003 se sometió una petición al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para que las formas domésticas heredaran el nombre de su especie progenitora. Pero con el gato, esto no aplica, pues aparte de que tiene dos especies parentales, su nombre quedaría demasiado largo, teniendo estas dos opciones. O la más tradicional que indica que es producto de dos especies, aunque técnicamente no es un híbrido. Afortunadamente, en 2004 se sometió la petición, ahora aceptada, de que el gato conservara su nombre, tal y como Linneo lo creó en 1758, Feliscatus. Esto en parte también porque se trata del primer félido con nombre registrado, razón por la cual es históricamente bastante importante. Así pues, el nombre del gato se traduce como gato-gato. Y además de la parte morfológica, como el tamaño, ¿qué distingue al gato doméstico? Según un estudio de ADN, los genes que están involucrados en la domesticación de los gatos incluyen tres tipos. Los relacionados a mejorar la memoria, los de condicionamiento de conducta por miedo y los de aprendizaje por estímulos de recompensas. Es decir, un gato doméstico tiene mejor memoria y puede ser adiestrado, lo que genera a nuestro compañero moderno. Actualmente existen entre 73 y 41 razas diferentes de gatos, dependiendo de a qué asociación le pregunten. Estas suelen ser divididas por características físicas y se agrupan en pelo largo vs. pelo corto, incluyendo gatos pelones, paticortos vs. no paticortos, o en tipo británico vs. tipo oriental o extranjero. Pero la realidad es que esta es una clasificación arbitraria, y aunque se ha intentado clasificar acorde a la variación en el color de los pelajes, esto tampoco es útil, ya que el pelaje característico del 80% de los gatos domésticos, que es el manchado, surgió hasta la edad media y no antes. Usando datos genéticos, solo se ha podido agrupar a estos felinos en grupos geográficos, que son los siguientes. El grupo europeo del oeste, que incluye razas como el clásico americano de pelo corto, el persa o el esfinge. El grupo mediterráneo, que incluye razas como el mao egipcio y el angora turco. El grupo africano del este, que incluye razas como el sokoque. No, dije sokoque, no jokoke. Y finalmente, el grupo asiático, que incluye razas como el siamés, el korat o el japonés cola corta. Así, podemos concluir que el proceso de domesticación de los gatos, inició muy atrás en el tiempo, con primeros intentos tan tempranos como hacia los 10.696 años antes del presente, en Chipre. Sin embargo, los primeros gatos 100% domésticos descubiertos, son del 5.500 antes del presente, y corresponden a aquellos descubiertos en el Líbano. Y justamente, el área de domesticación de este felino, está en el creciente fértil, donde originalmente, fue domesticado a partir del gato montés del Cáucaso, Felis silvestris caucásica, para posteriormente, mezclarse, sobre todo vía materna, con el gato montés norafricano, Felis líbica líbica, dando como resultado, a una de las mascotas más icónicas y reconocibles del mundo, al gato doméstico. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de la domesticación gatuna en la tierra.